Y aquí en la Crónica Matinal, ahora vamos a conocer una campaña solidaria para recibir donaciones de dispositivos tecnológicos que tengas en tu casa. En buen estado, pero en desuso. Vamos a contactarnos ya mismo con Lucas Sala, de CAECUS, una de las organizaciones, uno de los emprendedores que están coordinando esta campaña solidaria junto con ACETEC, que es la Comunidad de Emprendedores Tecnológicos de Córdoba. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Contanos de qué se trata esta campaña solidaria Dona Tecnología. Junto a ACETEC y Ecolink, nos decidimos reunir por esta necesidad de tecnología en los chicos en etapa escolar, en primario y secundario. Y bueno, decidimos lanzar esta campaña de que tiene tecnología ya en desuso en su casa, le puede donar para que los chicos puedan seguir su desarrollo académico. Bien, Lucas, ¿qué están considerando para que uno pueda donar? ¿Teléfonos celulares, PC, notebook, que uno ya no esté utilizando? Exactamente. Teléfono celular, notebook, PC, lo que tengan disponible o monitores, teclados, mouse. Todo puede servir para armar kits y entregárselos a las personas que lo necesiten. Bien, en este proceso de virtualización de la educación es fundamental que tengamos estos dispositivos, se da esta desigualdad social, esta brecha digital. ¿Qué tiene que hacer una persona si tiene un celu que ya no usa una compu vieja, pero que sigue funcionando? ¿Cómo la dona? ¿Cómo la entrega? Tenemos un lugar de recolección, que es Avenida O'Higgins 3419, que es donde tenemos el lugar de acopio. Comunica con nosotros al 3516-01-6158 o se comunica con Ecolink, que también están haciendo la recolección. Bien, Lucas, ya estamos viendo en pantalla el número de teléfono celular, 351-601-6158 o si no, en Avenida O'Higgins 3419, también lo estamos viendo en pantalla. Y por otro lado, si vos querés donar y no pudiste tomar nota, mandanos un WhatsApp al 351-564-4048 con la palabra Tecno y te mandamos ese flyer que estamos viendo para que puedas donar. Buenísimo, Lucas. La verdad, ¿qué repercusiones están teniendo en cuanto a esta campaña de donar tecnología? ¿Están recibiendo materiales? Veíamos imágenes de que ya están haciendo entrega de algunos aparatos tecnológicos. Sí, los pedimos que funcionen porque esto es rápidamente y tenemos que tomar acción. Todo lo que recibimos se dona prácticamente en el día a las personas que tienen la necesidad de adquirir estos dispositivos. Ya han hecho algunas donaciones y entregas, ¿no? Van a algunos colegios. ¿Cómo es la entrega? Nosotros nos comunicamos con directores o vicedirectores o maestros, profesores, donde hacen un relevamiento a través de Google Form de las personas que claramente tienen necesidad. Y es una vía, un canal de entrega a través de ellos y si no, personalmente, a personas que nos escriben a los números o que se acercan directamente. Bien, Lucas, ya estamos recibiendo mensajes con la palabra Tecno al WhatsApp 351-564-4048 con gente que se va a sumar a entregar donaciones. Recordemos, vos si tenés un celo en tu casa que no lo usás, seguramente un pibe lo va a necesitar en esta vuelta al cole, en esta virtualización de la educación. Podés donar una netbook, una PC, una notebook. Doná tecnología. Lucas, muchas gracias por el contacto con la crónica matinal para contarnos los detalles de esta campaña. Muchísimas gracias por ampliar nuestra voz y nuestra campaña. Muchas gracias. Esta es la campaña solidaria. Muchas gracias, Lucas, que tengas buena jornada. Eduardo, deciré, esta es la campaña solidaria. Doná tecnología. Si vos podés desprenderte de un dispositivo tecnológico que tengas en tu casa, quien no tiene un celu viejo que ya no usa, quizás para un pibe le sea de suma utilidad en este contexto de educación virtual. Así que mandanos un WhatsApp con la palabra Tecno al 351-564-4048 y te compartimos toda la información que nos contaba Lucas recién en la crónica matinal para que puedas entregar las donaciones.